3 por 10 3 por 10 4 por 10 4 por 10 4 por 10 4 por 10 ¿Canto cuesta la piña? 2 la rodaja 2 la bolsa de mango ahí 2 ¿Cuál es esto? Cualquiera, la que me quiera dar Esta es la dulce y grande ¿De dónde viene esa piña? 7,9 ¿De cuánto viene ma? Qué rica Voy Gracias ¡Gracias amigos! ¿Qué tal amigos? Buenos días Aquí estamos dando un paseo por el día de plaza de Totonicapán Venimos a comprar fruta porque en el día de mercado acá de Totos se consigue cualquier tipo de fruta Miren ustedes Hay papayas y naranjas De todo hay De todo hay acá Están los famosos ¿Cómo se llaman estos? Caimitos Caimitos ¿Cuánto cuesta? Están a 3 por 5 y 4 por 5 ¿Solo uno? ¿Uno? Ajá ¿Dos carteles? ¿A 5 madre? Aquí tiene Va papaitón No sé si ustedes conocen los caimitos ¿Nos puede partir el caimito? Solo para que miren ahí los Los amigos Tiene como ¿De dónde viene este? De la costa ¿no? De la costa De la costa ¿verdad? Qué rico el caimito ¡Saludos! Qué bonita las frutas Saludos Quiero una rodaja Dice Freddy Pop Vamos a ir a dar la vuelta Vamos a ir a recorrer todo el día de plaza Vamos a Aquí te pido Bueno lo que siempre se consigue en un día de plaza Son aguacates Pepinos Zanahorias Tomate Cebolla Vamos a ver qué cosas conseguimos acá distintas Yo vi un puestecito donde hay un montón de De pescaditos De camarones así secos Me encanta la piña y la sandía Dice Alex Álvarez Qué rico Dice la bichota Saludos Miren este Puestecito ahí de mariscos secos Está bien dulce El caimito Qué rico Qué rico el caimito dice César García Sí qué rico Me va a llevar una docena Voy a pasar otra vez de regreso Ahí está la haba No sé si ustedes conocen las habas Acá en el occidente se come bastante en caldo Enricado también Son como frijoles pero así grandes Está pelando la haba Cuánto cuesta la libra A 10 le pelado Y así A 5 A 5 A 5 A 5 Bastelina Miren cómo pela la haba Qué bonito Es como que fuera frijol ¿Verdad es que es puro frijol? Si A 5 A 5 A 10 le pelado A 5 A 5 A 5 carne de res esto sólo se consigue acá en occidente acá en toto y quiché también el quillete no sé si ustedes han probado el quillete el bledo el berro todas esas legumbres es muy característico de acá de toto de quiché también tienen las telas típicas por rollo estas telas típicas no son hechas acá en guatemala estas ya vienen importadas son telas que vienen de china por eso dicen de que los chinos todos lo imitan esta es una muestra de la imitación china esto lo utilizan más para hacer bolsos, terrajes pero no es hecho en telar artesanal así que no se vayan a dejar engañar ustedes mucho tacto ahí para diferenciar lo típico y lo chino miren este, esta canastilla que bonita, aquí tienen este que es este, bleo, acelga y este, manzanilla cilantro culantro, este es cilantro si pero sazón sazón ala que bonito quiero verlo por cuánto vende que tal la medida deme una medida y este ya trae flor verdad si es que yo conozco el otro pero viene su semilla ya trae su semilla este ya se puede volver a sembrar ah no, ahorita no cuando ya tengan semillas así sequitos ve así como estas bonitas pero ya seco en cambio este todavía no todavía no este es un quetzal este es un quetzal bueno voy a poner esto ahí y los limones cuánto cuestan no está la dueña no está la dueña ah solo bueno aquí tiene tienda que la tienda muchas gracias y esto de dónde viene de su lula de Santiago de Santiago de Santiago ya se le he visto pescaditos pescaditos para hacer chismoles bendiciones creen seguimos dando la vuelta acá por el miren los dulces típicos canaglays puede hacer dulces típicos de todas saludos desde Campur carcha dice Víctor Manuel chocó saludos hasta Campur tengo ganas de ir a a dar mi vuelta a Campur miren hay bastante bastante haba por estos lados y este cilantro ustedes se darán cuenta que es distinto porque el que yo conocía es igual a este voy a acercar la toma igual a este es el que yo conocía y este es distinto este es como bueno yo pensé que era manzanilla al principio porque tiene como flor ahí está la abuelita pelando la alberja saludos a todos los amigos que se están conectando miren este puestecito solo de de manzanitos estos son manzanitos de oro les dicen y estos son los los guineos guineos rojos verdad morado guineos morados estos son manzanitos morado amarillo morado amarillo o sea que son de la misma línea estos solo el color cambia y el sabor que tal es el mismo sabor oh que ricos usted los vende por unidad o por los cena o por que bonitos miren y estos son los tradicionales los que siempre se conocen verdad los manzanitos ahí está la señora va a comprar sus manzanitos 5 quetzales el manojo está a buen precio buen precio el manojo bueno aquí nos encontramos en un no sé para dónde agarrar para dónde quieren que agarre para la derecha recto bueno agarramos para la derecha y después cruzamos vuelta saludos ¿cuántos kilómetros hay de Shell a Toto? yo creo que si mucho habrá unos 20 kilómetros no es no es muy lejos queda cerca aquí viene la transmisión en Marieta Atlanta Georgia y saludos a todos los amigos que se están conectando hoy estamos acá dando una vuelta en Totonicapán es un municipio de Guatemala miren las tortillas meras que ricas solo acá en Guate se pueden ver este tipo de tortillas estas son tortillas de trigo ¿cuánto cuesta? me da una miren estas son tortillas de trigo ¿y qué tal estas se comen solitas las tortillas o siempre con comida? con café esto es más como postre por decirlo así como pan tipo postre es dulce yo había probado pero tamalitos de trigo ahora las tortillas es mejor la tortilla es más rica la tortilla ahora aquí traigo mis cositas luego culantro y tortilla y las tortillas negras miren como tortilla bueno es diferente tortillar la tortilla de trigo y la tortilla negra o es lo mismo es diferente es más delicada la tortilla de trigo esta tiene la textura más suave se puede quebrar más rápido ah le echas azúcar también ¿qué tal gobernando como estamos y lo ah no estoy en una condición hay 580 conectados ¿quiere dar un saludo? no venga no tiene sentido denme un chipito de chipilín ¿qué más vende usted? ah sería una tortilla mechita tortillas piloy también ¿cuáles son los piloy? los rijoles saquidos quiero ver oh qué ricos y estos no traen chicharrón no denme una porción para llevar miren el piloy ustedes lo cocina acá ya lo traen cocinado ya lo traen cocinado a pura leña miren el topper güey chapín este si es bien hermético ¿verdad? ahí no se enfría en la bolsa yo voy a mandar un saludo jajajaja o sea que para huetear las tortillas de trigo tiene que ser con esta como espátula ah sí dale ve solo con la mano no se puede no mucho una bolsa negra no tiene que me venda y de tomar que tiene cebada ¿cuál es la cebada? ¿de qué está hecha la cebada? de maíz de maíz cóbreme es un vaso de cebada qué rico ya me dio hambre dice Fermina Robledo Ortiz saludos desde Chicago Illinois dice José Peláez gracias por transmitir es un buen regalo porque hemos conocido mucho en estos días vengo viendo desde que estuvieron en San Francisco el Alto dice Vilma Melchor de González gracias por seguirnos bendiciones qué buena transmisión desde la pupila del cielo dice Deco y Lino Abel bendiciones hasta San Cristóbal buena transmisión viendo aquí desde Houston dice saludos desde Purulá dice Rocael Saquil bendiciones ¿dónde es? aquí es en Totonicapán hoy es día de plaza ¿verdad? sí ¿qué días son los días de plaza acá? sábados y martes sábados y martes mejoró la cebada le cobre ahorita me voy a sírvanme una cebadita porque ya se me secó la boca oh esta es la cebada esta es la cebada que es de maíz de maíz ¿cómo se prepara la cebada? solo deja caer el maíz dentro del agua y ya luego hierra y ahí no lleva azúcar sí lleva azúcar también lleva azúcar tipo un té de maíz por decirlo así gracias bueno ¿cómo hago para llevar mis cosas? ¿no tiene una bolsa que me gana? ya tengo para cocinar ya probó usted la salsita de cilantro con tomate y cebolla me imagino que aquí si consumen bastante cilantro porque abunda la tortilla de trigo póngamela de una vez ahí por favor mi frijol me la voy a meter en la chupa gracias que venda mucho deliciones bueno vamos a ir tomándonos la cebada gracias que rico ya me dio hambre dice al rato voy para allá para echarme unas pocositas no he visto pipuzas miren este 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 puestecito aquí de legumbres hay bledo zanahoria remolacha dice que la remolacha era antes un tinte se ponían en las mejillas las señoritas para ponerse más coquetas que ricas se ven las tortillas negras ya años que no las como dice Morales que rico probar la cebada acá en Cobán con este frío dice Calín Baleal saludos saludos a Calín Baleal miren no sé si ustedes conocen esto no sé si ustedes lo conocen que recuerdos como se llama este es jaboncito jabón negro y de que está hecho no es el jabón de coche cuánto cuesta bueno yo me voy a llevar un jaboncito de coche para bañarme porque es bueno miren el jabón así es si tiene si es como cera verdad y de que lo hace de la grasa o de que lo hace o solo el nombre tiene no tiene un olor es sin olor cuánto cuesta el jabón un cincuenta y el grande está de cincuenta y el más grande ese es el más grande ¿cuánto cuesta ese? espéreme y ese es para para qué para qué sirve sirve para bañar y para lavarse para la o sea que solo es para los seres humanos por así no es para lavar platos ropa no solo uno se puede bañar para la ropa si es bueno es bueno para la ropa solo tengo día 5 solo día 5 bueno pura pokebola o pura la esfera del dragón dame una bueno acá se consigue de todo saludos gracias por compartir saludos a su equipo dice paula saludos bendiciones amigo me da hambre saludos mi gente de guatelinda aquí estoy viendo desde dalax texas ahorita lo voy a pagar bolsas no van de las grandes miren el jaboncito de coche así se llama o jabón negro las dos cualquiera de las dos bueno con este con estos bañaban nuestros abuelitos cuando no existía todavía el jabón ya que uno puede comprar en el supermercado esta el jaboncito ahí está mi cebada todavía no me la he terminado solo va a recibir mi vuelto no hay una bolsa que me venda no me ofrece bueno gracias miren los limones criollos estos limones me imagino que salen en el patio de la casa de la abuelita que rico cuánto cuestan los limones aquí sale escógeme pues unos 5 5 limones miren que preciosos estos limones y el olor hasta acá se siente ay abuelita que rico usted los saca de su patio o no o solo los compra usted los corta ella los corta sí 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 sí